Bienvenido a una nueva rutina, prepárate para poner a prueba pecho, hombro y tríceps con macuernas, no repetiremos ningún ejercicio y vamos a tener tanto calentamiento como estiramiento incluidos. Y recuerda, aquí vienes a buscar tu mejor versión, a competir solo contra ti mismo y a salir sano, fuerte y lleno de energía, porque entrenar es una bendición. Comenzamos con nuestro calentamiento, moviendo nuestro cuello a la izquierda. Cambiamos de dirección. Cada vez que trabajamos con mancuernas es muy importante calentar nuestras muñecas, ponemos presión una sobre la otra y también apoyamos parte de nuestro peso corporal en el suelo. Vamos ahora a calentar muy bien nuestros hombros, comenzamos, brazos extendidos y hacia atrás. Vamos hacia adelante. Vamos de arriba hacia abajo alternando. Y terminamos de un lado hacia el otro. Seguimos calentando, vamos con ese cat-cou como si alguien nos tomara del centro de nuestra espalda hacia arriba y después nos empujara manteniendo nuestros brazos extendidos y al final haciendo esa retracción escapular. Vamos a trabajar un poco esa movilidad de nuestros hombros, levantamos nuestros brazos y mandamos hacia atrás como si alguien nos tuviera esposados y volvemos a iniciar el movimiento. Vamos ahora a apoyarnos en nuestras rodillas y vamos de atrás hacia adelante bajando muy lentamente con tus brazos y subiendo un poco explosivo. Vamos a conectarnos ahora con nuestro pecho, vamos a estar allí de pie y vamos a practicar los patrones de movimiento cuando trabajamos nuestro pecho. Hacemos esa retracción escapular, hombros atrás y fuerte contraemos nuestro pecho en el centro. Muy bien, ya estamos terminando nuestro calentamiento, vamos a apoyarnos en la punta de nuestros pies y vamos a tratar de mandar nuestra cola bien arriba y vamos a mantenernos allí. Si puedes hacerlo, vas a hacer esa flexión de codo en algunas repeticiones. Y terminamos nuestro calentamiento aumentando la temperatura, vamos a trotar allí en nuestra posición subiendo nuestras rodillas. Y estos últimos 15 segundos vamos a hacer ese Jumping Jack. ¡Dalo todo! 3, 2, 1 y ¡perfecto! Hemos terminado nuestro calentamiento y ya estamos listos para nuestra rutina. Te sugiero iniciar con las mancuernas más livianas que tengas ya que tendremos una rutina de alto volumen y poco tiempo de descanso. Y para tu referencia, las mancuernas que yo estoy utilizando son de 9 kilos cada una. Recuerda que no vamos a repetir ningún ejercicio y van a ser 40 segundos de trabajo y 20 segundos de descanso. Y nuestro primer ejercicio vamos a hacer ese press normal, manteniendo nuestros pies apoyados. Vamos a tener ese arco en nuestra espalda y recuerda, retracción escapular, hombros atrás y apretamos fuerte nuestro pecho al final. Y nos fuimos con esta rutina. ¡Vamos! Vamos a exhalar cada vez que las mancuernas estén arriba y que no se choquen entre ellas. Muy bien, hemos iniciado con toda la actitud. Y vamos ahora a trabajar nuestros hombros con ese press militar de pie, pero para añadirle un poco de dificultad, vamos a trabajar con brazo derecho, brazo izquierdo y brazos juntos, manteniendo siempre la tensión allí. No dejes que las mancuernas caigan y trabajamos este segundo ejercicio. Vamos por nuestro tercer ejercicio. Ya pusimos a prueba pecho, hombros y ahora vamos a trabajar nuestros tríceps, que es lo que trabajamos en una rutina push y vamos con ese rompecráneos. Vamos a mantener las mancuernas no exactamente a la altura de nuestra cara, sino que las vamos a mandar un poco más atrás y vamos a hacer todo el rango de movimiento completo. Que las mancuernas prácticamente toquen el suelo al final y mantenemos nuestros codos cerca entre ellos. Juega con una posición de tu muñeca que se sienta bien. Lo estamos haciendo muy bien y vamos a poner a prueba nuevamente nuestro pecho, pero esta vez lo vamos a hacer con un ángulo declinado y para eso vamos a levantar nuestros glúteos y esta vez no es un empuje, sino como si estuviéramos abrazando a alguien, contrayendo muy bien el pecho al final y recuerda sin que las mancuernas se choquen. Fuerte, fuerte, no te rindas que esto apenas está comenzando y vamos a trabajar nuevamente en nuestros hombros, pero esta vez la cara lateral. Cuando trabajamos en una rutina push me gusta trabajar tanto la cara frontal como la cara lateral de nuestros hombros y vamos con esos vuelos, vamos a inclinar nuestro tronco un poco hacia adelante y vamos a mandar las mancuernas no hacia el lado, sino un poco 30 grados hacia el frente. Tú puedes, vamos. Trabajamos nuevamente nuestros tríceps, pero esta vez con una posición diferente de nuestros codos. Vamos a mantener las mancuernas allí elevadas y vamos a trabajar allí en traer la mancuerna cerca a nuestro rostro, mientras movemos un poco nuestra cabeza para no golpearnos. Y fuerte, trabajamos derecha e izquierda, derecha e izquierda, manteniendo nuestro codo fijo. No nos rendimos. Seguimos trabajando en nuestro pecho y esta vez vamos con ese pullover y terminamos con ese press. Vamos a mantener una leve flexión de nuestros codos y vamos a mandar las mancuernas bien atrás, manteniendo esta leve flexión y traemos arriba para contraer nuestro pecho y terminamos allí con ese press, con las mancuernas unidas. ¡Gracias! 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 Vamos, vamos que ya estamos llegando a la mitad de nuestra rutina y vamos a poner a prueba tanto la cara frontal como la cara lateral de nuestros hombros y para añadirle dificultad vamos a estar arrodillados y vamos a mandar las mancuernas al frente y hacia los lados como hicimos los vuelos anteriormente. Tú puedes, ¡vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! y solo nos queda un ejercicio y estaremos llegando a la mitad de nuestra rutina vamos a trabajar esa patada para tríceps vamos a mandar nuestra cola hacia atrás mantenemos nuestra espalda recta esos codos los mantenemos allí en su posición y allí desde esta posición mandamos las mancuernas bien atrás y volvemos a nuestra posición inicial tratamos de mantener nuestros codos fijos vamos agrega unas repeticiones más y al terminar este ejercicio estaremos llegando a la mitad de nuestra rutina así que aquí te puedes tomar una pausa más larga recupera, hidrátate y vuelve cuando estés listo para continuar iniciamos esta segunda mitad poniendo a prueba nuestro pecho pero esta vez de pie y vamos a trabajar derecha, izquierda y una repetición juntas contrayendo muy bien tu pecho en el centro fuerte ¡Suscríbete! 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 Hemos iniciado nuestra segunda mitad con toda la actitud y vamos nuevamente por un press pero esta vez enfocándonos en nuestros tríceps y en nuestro pecho medio así que vamos a unir las mancuernas entre ellas y vamos fuerte a apretar y recuerda, exhalas cuando las mancuernas están arriba ¡Fuerte! Vamos, vamos, yo sé que no está nada fácil y ponemos a prueba nuevamente nuestros hombros esta vez con ese press Z vamos a extender nuestras piernas para darle mayor dificultad al movimiento y vamos con ese rango de movimiento completo las mancuernas terminan al final unidas entre ellas y vamos bien arriba ¡Tú puedes! ya estamos llegando al final de nuestra rutina no te rindas trabajamos nuevamente nuestro pecho esta vez con ese ángulo declinado pero vamos a combinar tanto aperturas como ese press cerrado al final las mancuernas sí se pueden unir y fuerte recuerda, aperturas y press cerrado vamos, ya estamos llegando al final de nuestra rutina vamos, ya estamos llegando al final de nuestra rutina y vamos a agregar un poco de funcionalidad y de estabilidad nos vamos a mantener allí con un brazo apoyado ambas piernas y vamos a trabajar esa patada para tríceps y vamos con nuestro brazo derecho tratando de mantener la estabilidad allí con tu brazo izquierdo este ejercicio no es nada fácil si necesitas un descanso puedes apoyar tus rodillas en el suelo ¡Gracias! 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 perfecto y hemos llegado a la ronda final son los últimos cinco minutos de esta rutina así que dalo todo, vamos a hacer el mismo ejercicio al otro lado, recuerda tratas de mantenerte estable allí con tu mano derecha y vas a trabajar esa patada para tríceps con tu brazo izquierdo tratando de mantener el codo lo más elevado posible, fuerte y vamos por esa vuelta al mundo, vamos a apoyar nuestros pies fijos en el suelo, mantenemos ese arco en nuestra espalda y vamos las mancuernas de arriba y llegan hasta el final muy cerca a nuestras piernas y allí contraemos nuestro pecho tratando de que nunca toquen las mancuernas el suelo cuando las mandamos por encima de nuestra cabeza vamos aquí estamos juntos terminando esta rutina son los últimos tres ejercicios dalo todo, no te rindas y vamos a trabajar nuevamente esos vuelos pero vamos a añadirle dificultad manteniendo un brazo siempre en tensión es decir, iniciamos ambos brazos elevados y allí vamos a trabajar derecha, izquierda y vamos a tratar de mantener ese brazo que queda allí elevado lo más alto posible tú puedes, vamos ¡Gracias! 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 ya estamos llegando juntos al final de nuestra rutina y nos vamos a poner a prueba con uno de los mejores ejercicios para tu tronco superior en casa que es esa flexión de codo si todavía no la puedes hacer o no la dominas no pasa nada ya que es un ejercicio exigente pero te puedes apoyar en tus rodillas o en dado caso hacer el press con mancuernas dos minutos y terminamos nuestra rutina juntos ¡Vamos! ¡Gracias! y te quiero felicitar porque hemos llegado al último ejercicio de nuestra rutina y nos vamos a poner a prueba bajando muy lentamente vamos a mantener la tensión máxima allí en nuestro pecho durante estos 40 segundos ¡Fuerte! nos mantenemos allí y comienza a bajar lo más lentamente posible ya vamos en la mitad así que ya debes estar acercándote al suelo vamos que son los últimos segundos acércate lo más posible al suelo pero no caigas ¡Dalo todo! ¡Cuenta conmigo! 5, 4, vamos 3, 2, no te caigas 1 y ¡perfecto! gracias a Dios hemos terminado esta rutina pero no creas que todo termina aquí porque nos espera una prueba final para nuestros abdominales así que recupera, hidrátate y vuelve cuando estés listo para continuar nuestra prueba final de abdomen van a ser solo 3 minutos y nos pondremos a prueba con 5 ejercicios nuestro primer ejercicio vamos a mantener nuestras piernas allí elevadas y vamos a contraer el abdomen acercando nuestros brazos a nuestras piernas ¡Fuerte! aquí estamos juntos en esta prueba final ¡Comenzamos! muy bien vamos ahora a trabajar nuestros oblicuos nos apoyamos allí sobre nuestro lado derecho y vamos a que el codo se acerque lo más posible a la cadera ¡Fuerte! ¡Vamos! próximos 30 segundos vamos a cambiar de lado nos apoyamos en nuestro lado izquierdo y contraemos muy bien allí lateralmente vamos que es el último minuto y medio de esta rutina ponemos a prueba ese recto abdominal con ese levantamiento de piernas pero vamos a hacer que las piernas desciendan hasta la mitad y mantenemos allí el rango de movimiento controlado y hemos llegado al último minuto y nos vamos a poner a prueba con esa plancha fuerte mantente estable, espalda baja recta, mantén ese abdomen contraído y empuja el suelo con tus hombros ¡Vamos! son los últimos 30 segundos así que dale todo y si estás conmigo y quieres añadirle dificultad vas a alejar tu punto de apoyo al máximo ¡Vamos fuerte! ¡No te rindas! ¡Dalo todo! que ya estamos terminando y aquí estamos juntos yo no me rindo y tú no te rindes y cuenta conmigo 7, 6, 5, 4, 3, 2, vamos 1 y ¡perfecto! gracias a Dios hemos terminado esta rutina ya estamos más fuertes, más sanos, llenos de vida y listos para conquistar cualquier reto que se venga pero no vamos a terminar aquí sino que vamos a hacer un leve estiramiento para irnos en victoria en este día así que te puedes tomar una pausa más larga, recupera el aire y vuelve para nuestro estiramiento final comenzamos estirando nuestros tríceps, vamos a mandar ese codo bien arriba y hacemos presión con el otro brazo cambiamos de brazo vamos ahora a estirar un poco nuestros hombros, mandamos ese brazo allí y hacemos presión con el otro brazo cambiamos de lado vamos ahora a estirar un poco nuestro pecho, buscamos una superficie, ponemos nuestro brazo derecho y hacemos presión con nuestro cuerpo en el lado contrario cambiamos de lado y vamos a terminar en el suelo, vamos a poner nuestros brazos bien arriba y vamos a mandar nuestro peso corporal hacia atrás sintiendo como estiras tus hombros allí y terminamos estirando un poco nuestro abdomen con esa posición de cobra, brazos extendidos y peso corporal hacia adelante y vamos a terminar nuestra rutina con el tiempo más importante, nos vamos a poner en una posición cómoda, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tomar un par de respiraciones lentas y muy profundas y sobre todo felicitarte y reconocerte por esta victoria tan grande que has conseguido porque si estás escuchando mi voz significa que te has dado cuenta que eres fuerte, significa que te has dado cuenta que puedes superar tus propios límites significa que te has dado cuenta que puedes lograr todo lo que te propones así que no dejes que nadie te diga lo contrario porque tú puedes con todo y no olvides que Dios está contigo gracias, gracias y gracias por darme el privilegio de entrenar juntos déjame saber cómo te fue con esta rutina, de qué parte del mundo la hiciste conmigo y yo estoy muy atento allí a contestar tus comentarios quiero agradecer a todas las personas que se suscriben al canal que le dan like, que comparten estas rutinas con amigos y familiares porque todo esto es lo que permite que este canal crezca orgánicamente y gracias especiales a todas las personas que apoyan este canal económicamente a través del botón super gracias, a través de la compra de mis programas todo esto es lo que me permite soñar en grande y traerte cada vez mejor contenido recuerda que en la descripción de este video vas a encontrar mi libro gratis con 7 claves para perder grasa de manera saludable allí también vas a encontrar la música que utilicé en este video vas a poder hablar conmigo personalmente para saber más sobre mi programa de 8 semanas vas a encontrar un montón de rutinas más para que te pongas a prueba y mucho más recuerda siempre que eres luz, tienes un propósito grande así que sal a conquistar esos sueños aquí estamos juntos en este camino y si Dios quiere nos vemos en la próxima bendiciones, chao